El 24 de diciembre es noche buena El rico hace fiestas, da regalos a mano llena El pobre es pobre y sabe que ha nacido El niño Dios quiere verlo en las estrellas El 24 de diciembre me da tristeza Con tan solo de pensar en tantos niños Casi no duermen, se quedan esperando Al santo Claus que le lleve su regalo El 24 de diciembre En las ciudades Cuanto niñito abandonado Duerme en las calles De muy pequeños los han abandonado Ellos no saben del cariño de los padres El 24 de diciembre Lo festejamos Porque ha nacido el niño Dios Hace muchos años Y le pedimos que siempre nos ayude Y que a los pobres les mande su regalo Música 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 Música